El Corazón de Joshua 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 Hoy no voy a preocuparme por eso ¿Por qué? Es divorciado, creo yo Desde luego no, preguntaste ¿Y su lista de chicas? Nick, no seas tan escéptico Es que tú eres una tonta, ¿es que tú eres el rubio fabuloso o es lo que siempre has querido? Claudia Casara ¡Oh, por Dios, ¿verdad? Ajá, en el cine Estaba con su... Mamá, mamá, voy a colgar, ¿verdad? Mamá, mamá, voy a colgar, ya está aquí Mamá, mamá, voy a colgar, ya está aquí Sí, sí, iré despacio, madre, descuida, te quiero, besos, adiós. Besos, adiós. Hola 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 ¿Pati? Oh, están preciosas ¿Tú también? Gracias Voy a ponerlas en agua, vuelvo enseguida Sí Y soñaba con casas y hacía maquetas con palillos y goma y las ponía a la orilla de los arrecifes Te estoy aburriendo Oh, no, no, claro que no En otro tiempo de la historia yo hubiera construido iglesias, catedrales Pero ahora construyo, construyo un mejor edificio Que sea compatible con el paisaje Yo estoy trabajando en una casa Es... es algo de admirar y me gustaría que la vieras Ah, me gustaría Es atrevida Me preocupa cómo se ven las cosas Cómo las imágenes nos afectan, en especial a los niños Creo que por eso ilustro libros infantiles ¿Qué? Nada, solo... solo te estaba viendo Eres tan amable y... Brillante Con una gran luminosidad en tu interior Relájate No te haré daño Eres tímida ¿Me tienes miedo? No, solo que eres muy rápido Lo siento, lo siento Esta fue una noche maravillosa Gracias a ti Tengo que levantarme temprano Ah... Tal vez podamos vernos en unos días Tal vez podamos ir a la playa Yo te llamaré Desde Denver Adiós Adiós ¡Vamos, amigo! ¡Ven! ¡Choc! Muy bien Buen chico Siéntate Bien hecho Quieto Eres mi compañero Eres un buen perrito Oye, Joshua Ella también fingirá que nos quiere ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí, Chocles Ven aquí Hola, él es Chocles Choc de cariño Como Chip a Chipper Monkey Papá siempre llega tarde ¿Quieres una taza de café? Claro Muy bien ¡Vamos, Chocles! ¡Vamos! Leo, mi especialista Dice que yo ganaré mucho dinero ¡Oh! No es parte científico y parte divino Hola, soy Sandy Hola Toda la energía negativa se alejará de mi vida No Su tío fue socio de Clark Gable Entendido Adiós Avellana, nuez y almendras Gracias ¿Y quién es Sandy? Se supone que es quien me cuida Pero siempre habla cosas raras por teléfono Ha durado tres meses hasta ahora ¿Y quién te cuidaba antes de ella? Bueno, ya son muchas las que me han cuidado Pero antes de ella fue... Imelda, la señora Cross, Greta, Concepción Concepción Y antes de ella... ¿Hola? Hola, papá Sí Sí, como digas Es para ti, es papá Es para ti, es papá Hola No, 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 descuida Josh me atiende, es encantador Sí, de acuerdo Correcto Camino a Topanga A la izquierda Muy bien, llegaré pronto También yo Besos Discúlpeme un momento, ¿sí? Lo siento Los clientes siempre cambian el horario Pero están listos para irse Te extrañé Había olvidado lo linda que eres Me da gusto verte Esto es bellísimo Ten cuidado Es increíble No pude dejar de pensar en ti En Denver ¿Todavía voy muy rápido? Creo que ahora ya no me tengo confianza Sabes, es una locura Pero creo que te amo ¿Qué pensarás, Josh? ¿Quieres dejar de preocuparte por Josh un minuto? Mira, él es un realista Y tiene los dos pies sobre la tierra ¿Nunca pasó un fin de semana con su madre? Ni siquiera sé dónde vive Ella solo lo visitó una o dos veces en un año Debe ser muy difícil para ti atenderlo No, no Él se atiende prácticamente solo Él se levanta y se viste solo desde que tenía cinco años Se hace el desayuno Él se acuesta solo Conduce a la escuela Desde los cinco años Sí, ven aquí Lo siento, no debería ser tantas preguntas Está bien No te disculpes Esos ¡Vamos! ¿Tú haces el café todas las mañanas? Sí, ¿tú no? Sí. ¿Crees que estaría bien si fuera con ustedes a su aventura dominical, Josh? Haces que parezca programa de televisión. No importa lo que piense. Pregúntaselo. Ya lo hice. ¿Qué te dijo? ¿Qué te preguntará a ti? ¿Eso dijo? Buenos días. Hola, campeón. Bueno, ¿a dónde iremos hoy los tres? No lo sé. Hablábamos de eso y casi... No sabía en qué estaba pensando. Tengo que trabajar en mi libro. Pero, Claudia... En serio. Pero gracias por la invitación. Adiós. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias. Adiós. 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 Ni quería que fuera Pam Springs con él. Sí, me hubiera divertido, pero tenía que esperar a que Tom llegara de San Diego. No lo sé, en una hora más o menos. Sí, los fines de semana. Mamá, ya tengo que arreglarme. Sí, ya sé todo sobre sexo. ¿Seguro? Fui yo quien te enseñó. ¿Recuerdas, mamá? Lo haré. Sí. Te quiero. Adiós, mamá. No, no, no hay cuidado. No, no hay cuidado. No, no hay cuidado. ¿Qué? No, estoy trabajando en mi libro. Su auto no sirve como llegar a casa. No, no, está bien. No, está bien, yo iré. Sí, escuela primaria agora. También yo. Adiós. Besos. Hola, Josh. Hola. ¿Papa está bien? Sí, él está bien. Un problema en la obra y no pudo salir. Perdón por haberte hecho esperar. No te preocupes, estoy acostumbrado. Mientras él esté bien. ¿Mi papá sabe que escuchas esa música? Ya súbete. Ay, fallé. Hola. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Es la foto de tu mamá? Se llama Kit. Tiene los mismos ojos. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Creo que en el verano. ¿Has visto a otros parientes? He visto dos veces a los padres de mi papá. Viven en una mansión y tienen cancha de tenis. Oh, eso suena bien. A papá no le gusta ir. ¿Sabes? No tienes que quedarte aquí. No es necesario. Bueno, yo pensé que podríamos jugar a algo. No soy tan tonto como los niños de diez años. Ya lo sé. Yo solo quería jugar a algo divertido. ¿Es cierto que tienes catorce sobrinas y sobrinos? Me halaga que no lo hayas olvidado. ¿Nueve? Diez. Jack. Reina. 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 As. Rey. Uno. Dos. No tenías alineado. Espera. Tres. Tres. Cuatro. No. Lo perdí. Uno. Dos. Tres. Suelta. Uno. Rey. Reina. No, 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 no. Jack. Reina. Rey. Nueve. Tres. Jack. Reina. Rey. Espera, espera, espera. Me estás matando aquí. Dos. Dos. Cuatro. ¡Gané! Siete. Claudia. Múdate conmigo. No lo sé, todo va tan rápido. Vamos, estamos bien juntos, nada puede ser mejor que esto. ¿Cómo se sentirá Josh? Josh, tú eres la primera mujer que le agrada. Desde la señora Cruz. Sí, porque le ayudé a deshacerse de Sandy. Sí. También eso. Y tú, eres la primera mujer que realmente quiero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde quién? Desde la señora Cruz. Vamos. Múdate aquí. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Estás listo? Ahora. Oiga, la comida. La comida está lista. Anotación. Te gané. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Alguna vez han usado ese horno? No. Siempre hacemos la comida aquí. Ni siquiera tienen perejil. Tendré que cultivar el mío. Un segundo. Espera, ¿hay queso ahí? ¿Y qué? ¿No te gusta el queso? Lo comes en la pizza. Solo en pizza. No soporto ningún otro tipo de queso. Huele a vómito. Y siempre tengo que salir del cuarto. Campeón, siéntate, siéntate. No hay queso. Estas galletas están deliciosas. Yo las hice en el horno. No. Sí. Eres genial. No juegues, Joshua. ¿Ensalada? Sí. Bien. Última, invita. Ay, sí. Cuidado. Ay, yo ganó, yo ganó, yo ganó. Ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Apártense. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No. Fue grandioso. Fue increíble. Ay, necesito el poder. Dejaré un ensalado. Ah, tenemos un mensaje. ¿Quieres oírlo? Hola, muchachos. Soy, soy Kit. Quería llamarles. No lo sé. Eh, ¿cómo, cómo están todos? Estoy trabajando. Medio tiempo en una escuela de danza aquí. Quiero decir, en Seattle. Está muy bien. Quiero decir que yo estoy muy bien. Odio estas máquinas. Te llamaré después, Josh. Adiós. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus padres? Claudia, no todos tienen una buena relación con sus padres. O llaman a su madre cuatro veces a la semana. Lo siento, no quise molestarte. Yo solo pensé que sería bueno para Josh tener una familia. Las cosas no son tan cálidas en mi casa de Chicago. Lo siento, no debí mencionarlo. Descuida. Pregunta lo que quieras. ¿Cómo es, Kit? No sientas celos por ella, amor. Nos dejó hace cinco años. Además, tú eres más bella y más realista. ¿Los dejó cuando Josh tenía cinco años? Justo antes de cumplirlos. Hola, Gloria. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Josh? ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? No me asustas. ¿Ese es tu disfraz? Creo que la noche de brujas es tonta, pero conocí a un amigo, Raf. Acaba de venir de Nueva York y me invitó a una fiesta. Ay, es fantástico. Para mí no, pero no tengo muchos amigos, así que le dije que iría. Bueno, ¿y qué se supone que eres? Un adulto. Hola, Raf. Hola. ¡Los cielos! Estás increíble. Mira esto. Mi mamá espera en el auto. ¿Estará bien si llegas a tu casa a las once? No lo sé. Mejor pregúntale a tu mamá. Ahora voy. Bien, Josh, solo iré un par de minutos y quiero que esperes en el auto. Pero Chocles puede quedarse en el auto. Si yo puedo ir contigo. No, Josh, no discutas conmigo. Quiero que tú esperes en el auto. No trajiste la correa y tienes que estar con él. Él estará bien. Chocles es un perro increíble. No, Josh, quédate en el auto. No, no. ¡Chocles! 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 ¡No! Josh, no te preocupes. Déjame verlo. Quieto, Choccy, quieto, Choccy. ¡Chocles! Te pondrás bien. ¿Alguien puede ayudarme a llevar al perro a mi auto? ¡Por favor! Josh, déjala en paz, por favor. Es una buena chica, buena chica. Quieta muñeca. Eso es. Es preciosa. Sí, linda. ¿Cuánto se tardarán con mi perro? Shh. Josh, Chocles va a estar bien. Ahora está muy lastimado, tiene algunos huesos rotos, pero se va a poner bien. Habrá alguien con él todo el tiempo y tú puedes llamar y verlo siempre que quieras. Fue por mi culpa. No, fue un accidente. No lloraré, yo no lloro, nunca lloro. Lo sé. Y tú no crees en los deseos y que la noche de brujas es tonta. El perro estaba tirado y yo creí que estaba muerto y solo pude gritarle a Josh por lo irresponsable que fue. ¿Y dónde estuvo el papá todo ese tiempo? Trabajando, Nick. ¿No puedes sentir compasión por Josh? ¿Compasión? Mi madre se casó cinco veces. Yo recibí compasión, incluso lástima. Pero ese no es el punto. Mi lealdad es hacia ti. ¿Sabes? Hace tres meses tú no querías tener hijos y querías seguir con tu carrera. Ahora no lo sé. Eso era antes de Josh. Claudia, tú no eres la mamá del niño. Aunque Raph crea que lo eres. ¿Sabes que casi no mencionas a Tom? ¿De cuál de los dos estás enamorada? ¿De ambos? ¿Qué, no está bien? No lo sé. Ya empiezo a ponerme nervioso. Ah, empezando. Nick, has sido suspicaz desde el primer día. No, eso no es cierto. Te hice caso y conservé mi departamento. ¿Qué más quieres de mí? No lo sé. Más de tu tiempo. Ya no nos vemos fuera de la oficina. ¿Sabías que tu madre me llama para preguntar cómo estás? ¿Sabías eso, Claudia? Vamos. Montana recibe el balón y se lo entrega a seis. No es para ti, Chocles. Gracias, joven. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Sí, sí, yo sé que estás decepcionada, pero yo también. Es solo que quiero estar aquí, pasar la Navidad con Tom y Josh. Sí, es una gran cobertura. No, no he faltado a ninguna en 28 años. Pero trata de ver esto de mi lado. Me duele el no estar ahí. Está bien. Te quiero, mamá. Adiós. La temperatura se mantendrá sin cambio. Sin embargo, tendremos un clima frío en casi todo el sur el día de hoy y mañana. Oye, Joshua, ¿por qué no te vas a dormir? No, nunca se duerme tan temprano. Le gusta ver las noticias deportivas. Tom, él no está viendo nada. Ya está dormido. No. Está bien. Iré a la cama. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches, Chocles. Cuidado, Chocles. Cuidado. 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 Ya, ya, la ventana. Ahí para los obsequios. Ay, vete de aquí, Chocles. Aquí va. Traeré la escarcha. Ay, espera, espera, espera. Primero las luces, los adornos y luego la escarcha. Pero antes un cuchillo para cortar este cordón. Está bien. Josh, las galletas están listas. ¡Ah, qué bien! Ya llegué. ¡Papá! Hola. Hola. Campeón. Hola. Hola, Tom. ¿Pero qué es todo esto? Se ve como la calle Olvera. Es Navidad. ¿O que no sabes que ya es 20 de diciembre? Mira. ¿En verdad, Josh, tú también estás en todo esto? Josh no cree en Santa Claus. ¿Verdad, campeón? Bueno, no lo sé. Tal vez debería espiarlo solo este año. Perdón por todas estas cosas de Navidad, Tom. No sabía que estuvieras en contra de esto. Josh y yo siempre hemos evitado toda la locura navideña. Y me sorprende verlo tan entusiasmado. ¿Te decepciona? Lo siento. No quería molestarte. Yo sé que te gustan estas cosas de Navidad. Y que lo hiciste por Josh. Pero no hagas que se vista de Santa Claus ni esperes que yo llegue disfrazado. Bueno, iremos al aeropuerto a recoger a tu papá en un momento, ¿sí? Primero voy a arreglar ese pino roto. Está bien. Hola, familia. Soy yo. Tengo malas noticias. Estuvo nevando todo el día y están pronosticando neblina y no habrá vuelos hasta mañana en la noche cuando menos. ¿Campeón? Lamento todo esto, pero... Oye, Claudia sabe dónde están tus obsequios, así que feliz Navidad. Yo los llamaré después. Va a regresar, ¿verdad? Joshua, claro que va a regresar. Es solo que los aviones no pueden despegar. Eso es todo. Oye, ¿sabes qué? Si estamos en el auto en 15 minutos, podríamos estar en la granja en hora y media. ¿Tú crees que tus padres dejen que vaya? Ah, por supuesto. Y los chocles también. De acuerdo. Vamos, anda. No, estaba completamente fluido. Me da gusto que estés aquí. Ah, a mí también, mamá. Mamá, él es Josh, Chuck. Josh, Chuck, él es mi madre. Hola, Josh, ¿cómo estás, Chuck? Vamos, pasen, estábamos esperándolos. Vamos, seguidas. Sí, vamos. ¿Todos ellos son casadas? Todos somos. Ven, vamos. Entonces no han comido. No, yo estoy muy bien. Nos preparamos algo delicioso. Tienes hambre, ven acá. ¿Por qué tardaron tanto? Estábamos ya preocupados. Gracias. Gracias. Es hermoso, hija. No sabía que todavía abordabas. Lo colgaré con los otros. ¿Y Joshua pasa la Navidad con su madre? Ella se muda mucho. Solo puede verlo una o dos veces al año. No conozco toda la historia, pero creo que ella era muy joven y muy ingenua y no pudo manejarlo. Así que se fue. Un niño de 10 años es mucha responsabilidad. Sí, es una verdadera molestia. Interfiere con mi trabajo, interfiere en toda mi vida. Mira, me preocupa un poco que estés tan apegada a él. ¿A ti no? Bueno, me gusta tener por quién preocuparme, además de mí. ¿Y Tom? Él es hábil, es un gran padre, es gentil y es enormemente generoso en todo. Excepto con su tiempo. Trabaja muy duro, mamá. Pues, todo eso es admirable, hija, pero si es tan bueno, ¿por qué no arregló su itinerario? Gracias. ¿A qué vida? Mamá, eso es maravilloso. ¿No es grandioso? Es enorme. Por favor, ¿quieres tomar eso? Está muy caliente. No puedo ayudarte con más. Puedes hacerlo, tú lleva eso. Puedes tomar las patatas dulces. Miren lo que les traje. Aquí lo tienen. ¿Te estás divirtiendo? ¿Sí? Sí. Deliciado. Esto está delicioso. ¿Quieres un poco más? Sí, un poco, gracias. Esto es otro sabor a ti. Sí, que una porción más. Ya llegamos. ¡Feliz día de Navidad! ¡Hola, papá! ¿Qué tal? Perdón por haberte arruinado estos días, pero creo que tengo un obsequio para ti. ¡Qué bien! ¿Dónde está? ¡Ajá, el más grande! ¡Está pesado! ¡Aquí está! ¡Cielos! Hola, amor. Hola. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Es precioso. Gracias. ¡Oh, cielos! ¡Miren esto! ¡Ah, qué tal! ¡Oh, Dios mío! Puedes hacer tus propias películas ahora. ¡No puedo creerlo! Te voy a mostrar cómo funciona, ¿ven? ¡Es fantástico! ¿No tienes hambre? Traje comida china. ¡Esto es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás cansada? Ajá. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el obsequio? No, no me gusta. Es precioso. ¿Crees que realmente vamos bien? Eso es lo que te molesta. Creí que seguías molesta por la Navidad. No. No, estaba decepcionada. Solo que eso no es una respuesta. Estoy loco por ti y por que los tres estemos juntos. Haremos lo que tú quieras. ¿Quieres casarte? Hola, Claudia. ¿Dónde está papá? No lo sé. Dijo que llegaría a las tres. ¿Tienes hambre? No. Creí que habías terminado. No, el editor los devolvió. No lo quieren. Tal vez tienen demasiados libros. Dime, ¿por qué te gusta la jardinería? No lo sé. Yo crecí en una granja y creo que me relaja. Y es divertido ver crecer las cosas. Como tú. No, Josh. Josh, corta. Corta. Dame esa cámara. Dámela, vamos. No. No. Deja. Bien, vamos a bailar. Vamos a bailar. Ven. ¿Y ahora? Listo. ¿Los brazos? Eso. Ahora del otro lado, ¿sí? Vamos. ¿A este? Sí, eso es. Tal vez pueda ayudar. ¿Tú crees? Él se mudó a la ciudad porque sus padres se separaron. No. ¿Listo? Sí. No hagas muecas. No hagas muecas. Ahora una cara de pescado. Hola, Josh. Hola, Kit. ¿Listo para salir o...? Tengo que esperar. ¿Puedes pasar? Iré por mis cosas. Josh. Lo siento. Ya es tarde, pero... Es por tu cumpleaños. Se mueve, mira. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Yo, Shem... He pensado en mudarme aquí. ¿Podríamos vernos más? Claro. Has crecido tanto que no te reconozco. Lo de lagarto fue una tontería. Ya eres muy grande para eso. Sí me gusta, Kit. En verdad que sí. Bueno. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Cómo fue la Navidad? Estuvo muy bien. Fui a la granja de los padres de Claudia. Cultivan almendras. Tienen más que nadie en California. Sí. Había 15 personas en la mesa. Y todos eran parientes. Claudia es amiga de tu escuela. No, no. Es amiga de papá. Tú sabes. Ah, yo sé. ¿Y es de tu agrado? Sí, pero... Ella es diferente porque... Realmente le agrado. ¿De las personas que te trajeron la luna? ¿No crees que es un poco pretencioso? No, producción ex-Wax y Wayne merecen algo pretencioso. ¿Qué te pasa? ¿Es el libro? ¿A qué hora es la cita de esta tarde con el editor? A las 3.30. No, todo saldrá bien. No, no, no es eso. Me sentí muy rara cuando la mamá de Josh vino a visitarlo, como ladrona. ¿Ladrona? Linda. Ese sujeto tiene suerte. Tiene un amante en su casa, una ama de casa y una mamá extra para su hijo. No estoy hablando de Tom. ¿Y de quién hablas? Estoy hablando... Les dije que no me pasaran llamadas. Sí, Eva. Sí, está bien. La escuela de Josh. ¿Sí? La escuela de Josh. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah, sí? No, no, yo no soy su madre. No, no soy su madrastra. No soy pariente de él. Oiga, ¿ya le hablaron a su padre? Pero, oiga, tengo una reunión muy importante esta tarde y no puedo faltar. ¿No tiene una enfermera, una enfermería o algo así? ¿Ni siquiera hasta las 4.30? Entiendo, entiendo. Muy bien, sí. No digas nada. No lo haré. Jocles, bájate. ¿Cómo te sientes? Bien. Siento que hayas perdido tu reunión por mí. No te preocupes por eso. Preocúpate por aliviarte. Josh, ¿qué pasa? ¿A dónde iría? Ha llegado tarde a casa durante tres semanas. Tal vez ya tiene otra novia. ¿Por qué piensas eso? Pues, tres meses es su tiempo límite. Y tú has durado ocho. Ya te lo he dicho y te lo digo hoy, por última vez. Déjalo ahí, déjalo en la escuela. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué nunca te encuentro cuando te necesito? Estaba en la obra, estaba en una junta. No me pude salir de la junta. Siempre que tu hijo te necesita, nunca está. Ya te lo he dicho. No me puedo salir de la obra. Deja al niño en la escuela. Me mentiste. ¿Por qué dijiste que querías casarte? Porque era cierto. Pero tienes muy mal concepto del matrimonio y yo no quiero estar en ese nivel. Josh no necesita de esas cosas. Tu visión es de la gente de la clase media, Claudia. ¿Estás viendo a alguien más? Sí. ¿No piensas en Josh? Tus decisiones afectan su vida, Tom. Necesita una familia. Ya deja esas cosas. Mira, yo sé que quieres a mi hijo, pero no me hagas un padre defectuoso. Pues tú nos dejas solos mucho tiempo. ¿Qué esperabas? ¿Estás celoso? Claudia. Escucha. Para él fuiste muy buena, pero no tan buena para mí. Esto no está funcionando. Tal vez lo que... ¡Me mudaré! Sabía que nos dejaría. Todo seguirá siendo igual entre nosotros, Josh. Solo que ya no viviré aquí. Eso es todo. Voy a llamarte. Vamos a hacer muchas cosas juntos. Necesito tu ayuda en mi libro. Todas las veces que quieras podrás llamarme. Te deje mis dos números en tu alcoba. Te quiero, Joshua. Claudia. Claudia. ¡La pera! Si no hubieras dicho nada, no tendrías que irte. No, 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 Josh. No es tu culpa. Es que tengo que irme. Pero no tiene nada que ver contigo. Si me da tristeza irme, Joshua, es solo por ti. Claudia, yo nunca pensé que tú fueras así. Lo sé. Pero tengo que irme. Nunca me casaré ni tendré hijos. No digas eso. Amar es bueno. Aunque a veces duele, es lo único que importa. Espera y verás, Joshua. Tú vas a ser el padre ideal. Y la cuenta está en dos bolas y un strike para Kevin Mitchell. Pero no se da por vencido. ¿Cómo estás, campeón? Bien. Hola. Hola. Bien, bien. ¿Cómo estás? Mamá. Ah, sí, claro que está. Te hablo. Es Keith, Josh. Michelle ha dado uno de tres el día de hoy y todavía encabeza el liderazgo. Hola. Hola. Voy a ir en junio. Voy a tener vacaciones. ¿Te agrada eso? Sí. Voy a buscar un trabajo y un departamento. Dime algo, Josh. ¿Cómo qué? No lo sé. Di lo que piensas. Grandioso. Está bien. ¿Te pasa algo? No. ¿Estás seguro? Sí. Entonces, en eso quedamos, ¿de acuerdo? Adiós. Adiós. ¿Le dijiste que llamara? Claro que no. No te creo. Iré a dormir. Espera, ¿no quieres quedarte a ver la final del campeonato? Si lo olvidaste, tengo diez años y necesito dormir. Está bien, como quieras. Pero no olvides que tenemos que ir temprano por el periódico y el pastel. No iré. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Josh, solo quiero decirte algo. Sé que las cosas parecen muy difíciles ahora, pero cuando crezcas, verás que tú puedes amar a muchas personas, no solo a una. Tú amas a muchas. ¿No te alegra que te haya convencido de conservar tu departamento? Claro. Claro. Bueno, al menos descubriste que sí quieres ser madre. Yo quiero ser la madre de Joshua. Todos queremos cosas inalcanzables. Estoy cansado de oír esto. Lo siento. No debí pedirte que vinieras hoy. Todavía no estoy lista para el trato con humanos. Hasta es que no puedo soportar que estés tan mal por un niño de diez años. Si fuera un hombre, podría entenderlo. Sí. Te diré algo. Creo que realmente no extraño mucho a Tom. Estoy molesta por haber presionado tanto y estar tanto tiempo en el parque de diversiones. Estuve muy nerviosa en ese momento. Sí, eso ya lo sabía. Ay, eran unos colores fabulosos. Tú estuviste sensacional en los finales. ¿Sí? Yo estaba muy impresionado. Ay, ¿de verdad? De verdad, muy impresionado. Aunque no entendí ni una palabra de lo que decías. ¿Usted qué sugiere, Claudia? Oh, lo siento. Bueno, personalmente yo prefiero este. Dile que me suelte, Claudia. Dile que está bien. Está bien, Eva. No creo que sea peligroso. Caballeros, ¿quién es por mí? Sí, haremos listo. Vamos a mi oficina y... ordenaré la comida. Por favor, tan pronto como puedas. Dime por qué no puedo ir a vivir contigo. ¿Viniste hasta aquí, en esta patineta? Ajá. Pudiste haberte lastimado. Eso fue una tontería, Joshua. Lo siento, ven aquí. Siéntate. ¿Quieres algo? Sabes, yo también te extraño. ¿Por qué no puedo vivir contigo? Porque no me perteneces, ¿comprende? No le pertenezco a nadie. Josh, Josh, lo siento. Fue muy estúpido lo que acabo de decir. ¿No crees que nos divertíamos juntos? Sí, mucho. Ven aquí. Yo sé que no eres feliz, pero tu padre te ama. No tanto como tú. Pero no somos parientes y hay leyes sobre estas cosas. Las leyes son estúpidas. Bueno, veremos qué podemos hacer. Mientras tanto, te llevaré a tu casa. Vamos. Hola, Josh. ¿Cómo estás? Bien. No dejes de regar las plantas y más ahora que está haciendo calor. Gracias por traerme, Claudia. Adiós. Adiós. ¿Y te dijeron que no fue tu culpa? Sí. El divorcio hace que uno madure pronto. Pero creo que es mejor vivir con tu papá porque él no te hace hacer lo que tu mamá. Tú sabes cómo sacar la basura, llevar el equipaje. Sí, pero me gustaría tener un hermano o hermana con quien hablar. Yo también, pero por lo menos tú tienes a Chocles y una cámara de video y no tienes que tomar clases de piano. Sí. Oye, ¿conoces a alguien que se ha adoptado? Sí, conocí a Ethan. Creo que le había ido muy bien. Como que te tienen más miedo si eres adoptado. ¿Hola? Quiero hablar con alguien para que me adopten. Mire, señora Kent, solo quiero saber qué está sucediendo. Como traté de explicarle por teléfono, mi trabajo es investigar siempre que haya una posible causa. ¿De qué? Joshua nos dijo que usted nunca está en casa, que lo deja solo mucho tiempo. Él es un niño. Estaba exagerando. ¿Le parezco la clase de hombre que dejaría a un niño de 10 años solo en su casa? El abuso y negligencia existen en toda clase de hogares y de familias. Lárguese usted de mi casa. Nadie viene aquí y me acusa de abuso con los niños. ¡Y ahora, largo! Vine aquí simplemente para entrevistarlo a usted y a Joshua. Si insiste en que me vaya, conseguiré una orden de la corte. Está bien. Está bien. Usted haga lo suyo, está bien. Lo buscaré. Dijo que andaría por aquí. ¡Josh! ¡Josh! Ahí está, en la playa. Muy bien. Creo que iré a hablar con él. Como guste. Ellos no discutían. Mi amigo Raf dice que sus padres se gritan y se golpean uno al otro. Mi papá me llevó a un campamento y había otra mujer ahí llamada Susan. Yo no podía entender por qué mi mamá no estaba ahí. Mi papá no era bueno explicando cosas. ¿Sabe? Todavía no lo es. Teníamos un pórtico enorme y un día cuando regresé a casa de mi campamento mi mamá estaba en una mecedora llorando. Ella me dijo que se iría. Le pedí que se quedara para mi cumpleaños y me dijo que no. ¿Tú y tu padre hacen muchas cosas juntos? Bueno, él es muy ocupado y viaja mucho. Pero me lleva a buenos lugares de viaje o fines de semana. ¿Como a dónde? A pescar a Alaska. Me llevó a bucear a Hawái y había anguilas y peces. Fue bonito porque casi se podían tocar los peces, pero ellos huían antes de que pudiera atraparlos. Sí. Bueno, ¿cómo deciden quién es adoptado? Háblame de tu amiga Claudia. Ella me enseñó sobre plantas y cosas. Ella me enseñó sobre plantas y cosas. Yo sé cuando fingen afecto y ella no. No hacíamos nada especial más que pasear, ir al supermercado. Ella nunca ve su reloj cuando está conmigo. Siempre me pregunta qué estoy pensando y qué siento. Realmente quiere saber. Debes extrañarla. Se siente mal todo el tiempo. Aquí. Los corazones de algunas personas están dolidos, Joshua. Puedes oír que se quejan adentro. No te dolerá para siempre. Y es bueno saber que tú tienes uno. Usted no va a permitir que un niño de 10 años decida lo que es mejor para él, o sí. El departamento de evaluación se basará en mis entrevistas con todas las partes interesadas. Joshua es un muchacho inteligente y muy sensible y creo que debo felicitarlo por eso. Yo sé que no es fácil educar a un niño solo, y menos cuando se tiene un trabajo absorbente y se viaja mucho. ¿Sabe qué? Creo que no me interesa que el condado haga una evaluación de mis habilidades como padre. Le importaría decirme cuáles son sus credenciales, que la califica para juzgarme. Soy psiquiatra, trabajadora social, titulada, con 20 años de experiencia en colocación de niños. Tal vez no sea el hombre más sensible del mundo, pero su propia madre se alejó de él y yo amo a ese niño. ¿Qué? Y yo no voy a abandonarlo jamás. Hola, Claudia. Soy yo. Estoy bien. Chocles también. Me parece que la señora Ken podría vivir contigo. Ella no dijo que no. Cada Navidad podríamos ir a la granja y puedo hacer un video. Claro. Se me ocurre una idea para un cuento. Es sobre una familia deshecha, pero lo interesante de esto es que es de ovejas. ¿Quieres otra malteada? No. ¿Patatas? Ya me preguntaste eso tres veces. ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás actuando tan raro? Quiero preguntarte algo. ¿Fue idea tuya llamar al condado y pedir ser adoptado? ¿Sí? ¿Estás seguro que nadie lo sugirió? Claro que no. ¿Como quién? No lo sé. ¿Por qué lo hiciste, campeón? Es que... quiero vivir con Claudia. Pero eso no puedes hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, tal... tal vez yo no soy un padre modelo, pero soy el único que tienes. tú y yo estábamos bien. Sé que quieres una mamá y una familia normal y lamento que no haya funcionado con Claudia. No ha funcionado con ninguna. Tú no quieres que funcione. Tú tienes una mamá a la que no amas. Quiero tener a alguien con quien hablar, aparte de Chuck. Si quieres, habla conmigo, campeón. Nunca estás. Y cuando estás, en realidad no estás aquí. Yo estuve ahí cuando naciste. Siempre he estado aquí para ti. Cuando... cuando vayas al colegio y en tu matrimonio, yo estaré aquí para ti. Pero podrías tener libres los domingos. No quiero tener mis domingos libres, Josh. Y ahora están todos estos burócratas. Los tengo en mi espalda y tendré que probar que no soy ningún malvado. Nunca les dije que eras malvado. Solamente que quiero vivir con Claudia. No puedo creer que Tom descuide a Josh. Yo diría que lo consiente demasiado. Le compra muchas cosas. Pero usted no ha vivido con ellos más de cinco años. He estado planeando mudarme aquí desde el invierno. Yo tenía 18 años cuando tuve a Josh. No podía cuidarme a mí misma y menos a él. Pero lo intenté cinco años aunque no era una persona. yo era la sombra de Tom. Él era mucho mayor. Estaba segura que sería un buen padre. Y lo ha hecho muy bien aunque haya inmiscuido muchas mujeres en la vida de Joshua. Cometí muchos errores. Pero ya quiero intentar el ser su madre. ¿No cree que merezco otra oportunidad? ¿La relación de Joshua con Claudia tiene algo que ver con su decisión? No. Decidí tratar de hacer esto antes de que supiera de ella. Lo juro. tengo muy buen trabajo y podría mudarme podría pagar una casa pequeña con patio si ese es el problema porque sé que querrá traer al verbo. Por favor cálmese señorita Casara. Lo siento pero es que he estado muy nerviosa últimamente y extraño mucho a Joshua. Tom ya no me dejará verlo más. sabes en realidad él me acusa de tratar de volver con él haciendo que Josh le llamara para que lo adoptaran. ¿Por qué cree que usted y Josh coinciden también? Pienso que porque fui la primera novia del tipo maternal que su padre ha conocido. Él sale con muchas mujeres pero ninguna de ellas se había interesado por Josh. ¿Cree que Joshua es infeliz en su casa? No, no del todo. pero sí creo que él necesita algo más de lo que Tom cree. Creo que él niega el hecho de que Josh pudiera tener problemas emocionales. Él le dice cosas como él es un chico muy fuerte o es tan resistente que te sorprenderías. ¿Alguna vez vio a Tom lastimarlo en alguna forma o abusar verbalmente de él? No, definitivamente no. ¿Lo ha dejado solo en la casa por largos periodos de tiempo? No, no, ni siquiera periodos cortos. Siempre hay un ama de llaves o alguien cuidándolo. Mire, me gustaría estar con Joshua más que nada en este mundo y creo que sería una buena madre para él. Pero no puedo decirle que Tom sea una especie de monstruo. Él no es el hombre más sensible del mundo, pero él no es el peor de los hombres que conozco. Él está ocupado, distraído, enormemente egocentrista, pero creo que él no dañaría intencionalmente a Joshua. pues le agradezco su honestidad. Joshua me ha dicho que usted ha mostrado un enorme respeto por lo que piensa y siente en una forma que nadie lo había hecho antes. Él se siente bien amado por usted, pero son momentos muy confusos, señorita Casara. Las relaciones familiares son mucho más complicadas de lo que eran antes, en especial para un niño de 10 años. Los niños necesitan categorías, así es como entienden el mundo. Y Joshua no puede ponerla en ninguna categoría, no puede llamarla madre o madrastra o tía. Señorita Casara. ¿Josh no le dice mamá tampoco a Kit? Lo sé, pero lo hacía y con el tiempo quizá lo haga. Pero nos necesitamos el uno al otro. Yo sé lo que está sufriendo ahora, de verdad lo sé. Y estrictamente extraoficial, podría buscar consejo legal, podría concederle que lo visite, pero piénselo bien. Yo sé que a usted le importa mucho Joshua y que quiere lo mejor para él. ¿Sabes? Tengo que ir de campamento. No te preocupes. Tú sabes que siempre vuelvo. Vamos, Chocles, ven conmigo. campeón, solo serán tres semanas, ¿sabes? Ya verás que luego no vas a querer regresar. Vamos. ¿Vámonos, Chocles? Vamos, Chocles. ¡Suscríbete! 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 Te quiere Dios. Es un cuento maravilloso, hija. Y muy conmovedor. Voy a cruzar los dedos. Creo que a cualquier editorial le gustaría tenerlo. Gracias, mamá. Y a cualquier hombre le gustaría tenerte. Ahora no quiero ninguno. Lo querrás. Y tal vez, la próxima vez, tengas más cuidado al elegirlo. Nunca elegiré otro, Tom. Tom, te cuento del hombre con quien casi me casó. Se llamaba Jack y era adorable. Mamá y papá lo aprobaron. No era católico y no era italiano. Y era probablemente por lo que estaba loca por él. Era un soñador. Y tocaba el piano de maravilla. Y entonces, conocí a tu padre. Y desde el primer día, él llevó adelante un plan para que viviéramos juntos. Él era difícil de resistir. Y tomé la decisión. Elige a aquel que se sentará contigo a las tres de la mañana cuando tu bebé tenga fiebre. ¿De dónde sacaste toda esa seguridad, mamá? Nunca me preocupé por abrirme camino por mí misma. O por tener una carrera o por vivir sola en una ciudad. ¿Sabes que nunca tuve que llamar a un abogado? Yo ya hablé con el mío cuando recibí la carta del departamento. Él cree que intentaría apelar la decisión es necesario. Pero no lo sé. Yo solo... Quiero lo mejor para Joshua. Oh, mamá. Quisiera que lo conocieras mejor. Puedo ver que es un niño adorable. Hay mucho de él en mi libro. No tienes idea de lo extraordinario que es. Él me enseñó la clase de persona con la que necesito convivir. Y descubrí lo que es estar con alguien que realmente se interesa por ti. ¿Qué le interesa lo que estás pensando? Claudia. Escucha lo que dices. Es un niño de 10 años. Lo sé, lo sé. Sé que es una locura. Es que lo he hecho mucho de menos. Finalmente encontré a alguien que necesita de mí. Una necesidad en mí. Y creo que es eso lo que no puedo olvidar. Tienes que. No tienes otra opción. Kid merece una oportunidad. Ella es su madre. Todo saldrá bien, querida. Tú tendrás tus propios hijos. No, 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 no. Hola. Claudia, soy Kit. Hola. Gracias por venir. Te lo agradezco mucho. Pero pasa. ¿Tuviste problemas para llegar? ¿Sabes? No soy buena con las direcciones. No, conozco a Venice muy bien. Yo vivía cerca cuando llegué aquí. El barrio es un poco raro, pero... es lo que puedo pagar. No ganaré mucho en mi nuevo empleo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, voy a trabajar en el centro musical, en la oficina de correos. Empiezo en unos días. Es lo más cercano al ballet que logré conseguir. ¿Quieres ver la alcoba de Josh? No se ha quedado aquí, pero muy pronto vendrá a los fines de semana. Trate de arreglarla como a él le gusta. Estoy segura que está bien. Tal vez debamos... Tú sabes que le gusta. Está bien. Me gustaría verla. Sé que Josh te ama. Él me odia. Y es que... Por favor, no. No. Él no te odia, pero no te conoce lo suficiente. Y él debe ser diferente a como tú lo recuerdas. Ya casi es un adolescente. Apuesto que todavía no le gusta el queso. Él te querrá. Solo tienes que darle tiempo. ¿Tú nos darás tiempo? No comprendo. Yo no tengo oportunidad con Joshua. Si tú estás aquí. He sido un fracaso en todo lo que intento hacer. No pude ser bailarina. No pude ser una esposa. Déjame intentar ser una buena madre. Eres favorosa. Ah, gracias. Oye, hijo. Un pase. Josh. Josh, tu cumpleaños será pronto. Debemos pensar en qué quieres hacer. Como todos los años. Salir a cenar. Pero con Claudia. Tal vez te vas a pensar en pasar el día con Kit. La señora Ken dijo que puedo ver a Claudia una vez más. Y quiero que sea en mi cumpleaños. ¿Qué te parece si vamos a nadar? No sé. Muy bien. Dime, ¿cuál es el problema? ¿La nueva novia va a estar ahí? Oh, Dios, espero que no. No. Es que hay tantas cosas que quiero decirle a Joshua de lo mucho que significa para mí. Y de cuánto aprendí de mí misma por él. Y es tan difícil. No creo que deba ser así nuestra última vez juntos. Ojalá le hubieras dicho que eso sería muy doloroso para ti. No, es muy importante. Eligió ese evento. Lo sé, pero tú estás torturándote. Es una tortura. Y aunque tú extrañes a Josh, es esa familia falsa la que te está matando con un papá y un hijo y contigo jugando a la mamá. Es como... Es como una bofetada en el rostro. Y, linda, tienes que dejar que se vayan. Creí que ya lo había hecho. ¿Sabes? Cuando fui a ver a Kit y ella trataba de arreglar su departamento, me di cuenta que la maternidad es más que solo el afecto. No, 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 no. ¿Qué dices, campeón? ¿Langosta? Sí. Hola. Hola. Creí que no vendrías. No me perdería tu cumpleaños por nada. Me gustó la carta que me enviaste del campamento. Voy a conservarla siempre. Y había un niño tonto porque él quería nadar, pero no sabía cómo. Tuve que sostenerlo del cabello hasta que llegó el consejero. Lo hiciste muy bien. ¿Y cómo va tu libro, Claudia? Bueno, lo envié a un par de editoriales en Boston y estoy esperando que me avisen en unos días. Ajá. Ah, y a Andy le cambié el nombre. Por Joshua. ¿En serio? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Ajá. Muy bien. ¿Pediste un deseo? Sí, lo hice. Bueno, creo que debemos espiarlo. Solo este año. ¿Qué? ¡Sí, lo hice! Sí, lo hiciste. Sí. Sí, lo hice. Solo será el fin de semana. Así que, aligérale las cosas, ¿de acuerdo? Y trata de entender esas cosas emocionales. Tú no quieres terminar como tu padre. Lo intentaré. Bien, campeón. ¡Vamos, Chocles! ¡Vamos! ¡Mira, Chocles! ¡Tu favorito! ¡Como los de la playa! ¡Sí! ¡Mire lo que traigo aquí! ¡Qué bien! ¿Sí? ¿Ya casi están? Sí. Cociné la primera para Chocles. ¿Para Chocles? Sí. Está bien. Voy a darte un pan. De acuerdo. Aquí está. Muy bien. Aquí tienes. ¡Chocles! ¡Tu favorito! Sí, le gusta. Sí. ¡Sorpresa! No puedo creerlo. ¿No tienes cambios? No. Solo quieren que trabajen el título y la portada. Te felicito, querida. Gracias. Sí. ¡Oh! ¡Ja! 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 ¿Qué ocurre? No puedo dormir. Hace calor. Yo tampoco. ¿Qué hacemos? No lo sé. Bueno, en mi escuela habrá un baile de noche de brujas. Y yo no sé cómo se baila. ¿Crees que podrías enseñarme a bailar? Claro. Listo. Bueno, esta mano en la cintura. La otra arriba. Bueno, vamos a hacer un cuadro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. Uno, dos, tres. Muy bien. Mira arriba. Mira arriba. No. A ver, más rápido. No. Anda. No. Otra vez. Muy bien. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. Eso. Tienes que ver arriba. ¿No quieres ver con quién bailas? Uno, dos, tres. Está bien. Más rápido. Más rápido. Listo. Ahora hay que hacerlo más suave. Dime buen chiste. ¿No sabes algún chiste? No. ¿No? ¿No los oyes en la escuela? No. Hey, mira, Josh. Oh, qué bien. Pituras. ¿A quién te recuerda esto? A ti. Sí. Ah, algunas son buenas. Sí. 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 ¿Puedo entrar, mamá? Ah, sí. Gracias. Gracias. ¿Aquí tienes? Hola, ¿cómo estás? Tú primero. Yo estoy muy bien, Claudia. Bien. Yo también. ¿Cómo está Chuck? Él está bien. Le asearon los dientes. Qué gusto. ¿Y qué hay de Raph? Bueno, sus padres están tratando de reconciliarse, así que se mudó a Nueva York. Pero pasaré el día de gracias con él. Eso suena divertido. Sí. ¿Sabes? Por poco te telefoneo para decirte lo del libro. Incluso pensé tratar de verte una última vez. Está bien, Claudia. Me alegro de haber pasado y haberte visto. Yo también. Tu libro ya salió. Este es nuestro libro. Este es para ti. El corazón de Joshua por Claudia Casara. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!